encaminan un juicio electoral en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, impulsado por el consejero de participación Juan Guarderas. El proceso se prevé iniciar en medio del desarrollo de las elecciones presidenciales del 2025, en las que Daniel Novoa no descarta lanzar su candidatura. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCSS, Juan Guarderas Cisneros prepara una denuncia contra tres actores políticos, entre ellos, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas. Para este jueves, el vocal del CPCSS, Juan Guarderas, convocó a una declaración de prensa para anunciar un juicio electoral en contra de Guillermo Churuchumbilechón, coordinador nacional de Pachacuti y excandidato a la prefectura de Pichincha, Francisco Suárez Abril, excandidato a prefecto de Tunguragua por el Partido Izquierda Democrática, ID, quienes participaron en los comicios seccionales de febrero de 2023. Así también, en contra de Verónica Abad, que fue excandidata a la alcaldía de Cuenca auspiciada por el movimiento Amigo y que llegó a la vicepresidencia de la República de la mano de Daniel Novoa Asim, en las elecciones nacionales anticipadas de agosto y octubre de 2023, cobijados por la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN. En Guayaquil, Quito y Cuenca se ha generado más metano, que causa afectaciones a la salud, según estudio de universidad. La investigación hecha por una universidad sugiere alternativas a ser aplicadas por la ciudadanía. Guayaquil, Quito y Cuenca son las ciudades donde se ha producido más contaminación causada por metano. Así lo sostiene un estudio de la Universidad Andina Simón Bolívar, UASB, sobre generación de metano y lixiviados de los sitios de disposición final de residuos sólidos, sean estos rellenos sanitarios, botaderos o celdas emergentes, de los 221 gobiernos autónomos descentralizados, GAD, de Ecuador, aunque hay 169 sitios de disposición. Alicia Franco, quien formó parte de la investigación e integra la Alianza Basura Cero, que la integran 53 organizaciones, señaló que el metano es un gas contaminante, tóxico y de efecto invernadero que concentra 82 veces más calor, por lo que no se debe producir. Estamos inseguros en la bahía, no podemos abrir temprano, dicen comerciantes mientras policía intenta reforzar presencia luego de robo. Personal policial refuerza los controles y patrullajes en el sector de la bahía, en el centro de Guayaquil, luego de una alerta de robo registrada en un local. La mañana del martes anterior, alrededor de las 9, dos antisociales se llevaron teléfonos celulares de un establecimiento ubicado en la zona conocida como La Cadena, entre la AV Malecón y Villamil. El atraco al local causó alarma entre usuarios y propietarios de locales. Sobre el caso, el mayor Rubén Acuña, jefe de operaciones del distrito 9 de octubre, explicó que el asalto se dio cuando el propietario del local abrió el negocio y en medio del poco movimiento en la zona. Esos antisociales aprovecharon para llevarse 20 teléfonos celulares. Descartó que se hayan llevado algún monto de dinero. Desafortunadamente, la delincuencia siempre esperará la no presencia de policía para realizar sus actos ilícitos. Creo que, al parecer, ya han estado tras la pista de este local, dijo el jefe de operaciones del distrito. Los síntomas de la nueva variante del COVID que pueden ser confundidos con una alergia. Así actúa FLIRT. Las variantes FLIRT, que son de la familia Omicron, parecen ser altamente transmisibles, alertan expertos. A cuatro años de que el mundo fuera sacudido por la tormenta sanitaria causada por el COVID-19, una nueva cepa del virus llama la atención médica, dado que desde los Estados Unidos se ha reportado un incremento en los casos. La variante se llama FLIRT y sus síntomas, que suelen durar al menos dos semanas, pueden resultar familiares a los de un estado de alergia. Hace un año, mayo de 2023, la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el COVID-19. Hace un año, mayo de 2023, la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el COVID-19.